Gigi, what up? ¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más al canal. Vamos con la séptima reacción del álbum de Duki. Vamos con el tema I Don't Know. A los mandos tenemos esta vez a Zeka. Zeka es el... para quien no lo sepa... no paro de rimar, es que es increíble. Zeka es el mago detrás del beat de Wacha, si mal no recuerdo. Plan, Asan está más a la producción y Zeka creo que es más beatmaker. Si mal no recuerdo, me lo podéis dejar por los comentarios. Imagino que todos producirán en general, pero Zeka está como más focus en el tema de hacer beats. No sé, igual me estoy equivocando, pero yo juraría que es así y más en este tema. Yo creo que Zeka aquí ha tirado más del beat y Yesan y Asan más en la producción en general, de vocales y demás. Vamos con I Don't Know. Me ha sonado a un tema bastante trap-sat y para traer un registro así diferente del álbum también. Hemos pasado por el rock, por el punk rock, por el trap y ahora vamos con algo que yo creo que va a ser un tono como más sat. Me ha sonado bastante a eso. Vamos a ver si me equivoco o no, ¿vale? Sin más dilación, Duki, I Don't Know, Prod, Zeka, Yesan, Asan. Este tema me lo habéis recomendado algunos también. Me ha dado unas vibras en particular, pero voy a esperar a que pete el tema y os lo confirmo si tenía razón o no. Me cago en Dios, tío. El 808, pum, 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 pum. Tap, sat, me renta, me renta, vamos a ver. Cómo se le quiebra la voz, ¿eh? O sea, eso a nivel natural, en plan, si tienes a Duki cantándote eso en el estudio al lado, como el famoso vídeo, ¿sabéis? Pues del rollo. O sea, se nota que está ahí apurando a saco el arreglo de las voces. Voy a atravesar el cripto. Siendo demasiado rápido, casi que pierdo el control. La joya no brilla tanto cuando yo no estoy con vos. Me piden que me calme, pero no le tengo caso. ¡Qué giro, tío! ¡Buah, qué bueno, tío! Esa melodía, ¡buah! Esa melodía es Jesús, ¿eh? Es puto Jesús esa melodía. Cansé de llamarte, ya no aguanto el rechazo. I don't know, yo no sé qué pasó, te perdí. Ahora ya entiendo bien por qué no estoy tan feliz. De los errores nunca aprendí. Te perdí por mi locura en un deliz. Ella mataba por mí, yo mataba por ti, yo mataba por ti. Este punto es una locura, ¿eh? Creo que se le desgarra una puta cuerda vocal, tío. ¿Qué es esto, tío? Muy sentido el tema, me mola mucho. Y cuando tiene el drop, el 808 te requinta la oreja. Es que es un... Es muy heavy, muy heavy, tío. Voy a travesar el cristal. Vení solamente en la sobredad. Yo quiero que después llores sobre mi fósil. Aguantándolo, cambio, proceso, simbiosis. Es muy bueno, tío. Las melodías que hace este hombre son muy buenas, tío. O sea, es que es el puto Sticky de Argentina. Es que me mola mucho Duki, tío. O sea, yo sé que antes he dicho que me mola más Kea y tal. Pero es que sabéis que mi artista favorito es Sticky. Y Sticky es Jesús en las melodías. Pues Duki es Jesús en las melodías, pero en Argentina. O sea, me parece que tienen los dos un don para hacer melodías así. Es que me da igual la letra, me da igual todo. Simplemente la melodía que me presentas y con el tono de voz, con lo que la estás cantando, a nivel de sentirlo, es que ya me lo vendes, tío. Que me lo vendes solo. O sea, no hace falta que me digas nada. Tío, mi álbum favorito de Duki, sin duda, tío. Es que tiene rock por todos lados, tío. Tiene rock por todos lados. Quiero otra vez el registro ese de rock. O sea, lo necesito en mi vida ahora mismo. Dámelo, por favor. No se meten en un lugar. Ando con él con una partida. Muero de pie como un árbol. O de guerra con lo mío. Pero no, no sé dónde estás. Vení y sálvame que voy a chocar. Mi seoteca, mi seoteca. Yo! Me pregú. Mi muero de pilo no puedo frenar. Muero de rueda de crita. Que locurón, gente O sea, que puto locurón O sea, te puede gustar más o menos Duki, puedes decir que tiene mucha autotune Pero es que lo que Lo que te transmite a nivel de su voz De las melodías Y de los beats que lo acompañan Es que eso es impagable Yo os lo juro que es otro tipo de reacción ¿Sabes? O sea, estáis muy acostumbrados A que reaccione rap y tal, cosas tranquilitas Que sí, me muevo, pero es que no es lo mismo Yo la música, no sé si es que soy Hipersensible a la música o qué, pero Os juro que la vivo con una intensidad que no es ni medio normal O sea, a mí un drop bien hecho En plan una instrumental que me mola Se me pone los pelos de punta Es que no es broma, tío Quiero volver a escuchar la melodía de Duki Esa que es como el bridge Me ha molado mucho esa cantadita Esto es una locura Es que... Tío, no puede ser que me esté haciendo la melodía Con la voz rasgada Y luego te meta el ¿Sabes? O sea, te entra con la instrumental de rock O sea, entra con la... Es que no sé ya ni qué es bridge ni qué no O sea, hace tantos cambios que ya no es Aquí viene como la parte baja, ¿no? Y empieza a hacer las melodías que tanto me molan Después de que lloren sobre mi fose Aguantando los cambios, proceso de simbiosis Volviéndome loco hasta que es psicosis Y que a los demás no opinen más Porque no saben cómo son cuando estás conmigo Se me nota en la cara Que mi vida sin vos Ya no tiene sentido Yo voy a cazándome Te vuelto a la ciudad y no te encontré Sería una pena que ahora estés con él Los demás no sabían cómo eras conmigo Te quiero al lado mío Que ando con el corazón partido Te vi con otro, no soy posesivo Pero si te lastimas se mete en un lío Catar el beat, el ambiente que da, ¿eh? Se oye... Va como subiendo, ¿sabes? O sea, da como un ambiente muy bestia, tío Muero de pie como un árbol O de guerra en Colombia Pero no, no sé dónde estás Vení, sálvame, que voy a chocar Voy muy rápido, no puedo frenar Voy a travesar el grito Qué locurón... O sea... Gente, si algo sé claro que quiero en 2021 o 2022 Es ver a Duki en concierto O sea, necesito ver estos putos temas Con toques de rock en directo O sea, necesito eso para ser feliz ahora mismo Qué locura, tío Qué locura de instrumentales De giros, de flows No sé si... Siete temas, ¿no? Siete temas reaccionados, tío Y todos me ha explotado la puta cabeza Para que veáis el poder que tienen las putas melodías, tío It's all about melodies Esta parte es muy Travis Scott, eh Astro Ball Me mola mucho, tío Es que... Una de las cosas que más me mola de los artistas, tío Es intentar ver o intentar deducir De dónde se han podido inspirar Y yo más o menos durante el álbum He visto ya por referencias, ¿no? Lo de Machine Gun Kelly Algunos adlips rollo Sticky Que no digo que se haya copiado de Sticky, eh Ni mucho menos Yo creo que se nutren el uno del otro O sea... Y aparte se respetan porque han colaborado juntos Mola ver como... No guiños, ¿no? Pero como tonos que hacen otros artistas, ¿no? Y como que es como una... Como una ensalada, ¿no? Ves un poco de todo Y pillas las referencias y los tonos Y que algo te suene al tema de X persona Y que el beat te recuerde a un tema Eso es la magia de la música, creo yo, tío Y que te puede gustar más o menos el género Pero el pillar ese tipo de referencias, ¿no? O esa variedad de referencias Es lo que realmente te hace decir Hostia, es que realmente Escucho mucha música O escucho muchos tipos de música O al final tú puedes hacer trap Pero puedes pillar ideas de otros estilos, tío Y eso es la magia de la música Y de la creación, ¿no? Me estoy poniendo muy filosófico Pero espero que se entienda Lo que os quiero expresar Y el por qué de lo vivo tanto O sea, yo sé que... Habéis visto un tipo de reacciones Lo que os digo Más calladito Más parado Más a analizar, ¿no? Contenido Pero las melodías Son mi punto débil Y por eso me flipa tanto Sticky Es que Sticky lleva tres años Consiguiendo lo mismo O sea, haciéndome sentir Y vivir a la música De la misma manera Que pues que estáis viendo, tío Me vuelvo puto loco, tío Esto es una locura O sea, esta parte del tema Me parece una puta locura En la sobredosis No quiero que después llore sobre mi foto Aguantando los cambios Proceso de simbiosis Volviéndome loco Hasta que sí goces Y que los demás no opinen más Porque no saben cómo son cuando estás conmigo Se me notan las caras Que mi vida sin vos ya no tiene sentido Seguiré yo, vacatándome Di vuelta a la ciudad y no te encontré Sería una pena que ahora estés con él Los demás no sabían cómo eras conmigo Te quiero al lado mío Que ando con el corazón partido Te vi con otro, no soy posesivo Pero si te lastima se mete en un lío Nada, tío Shoutout a Zeka y esa NASA Creo que Duki lo revienta Pero los caminos por donde te lleva el beat A lo largo de la canción Me parecen increíbles, tío Increíbles A dónde te llevan y cómo transicionan Los moods que lo hacen En plan, no suena forzado Es como... Sí O sea, no había mejor opción que traerme eso La verdad Estoy muy fan Estoy muy fan Pero, gente, estoy muy hypeado Me está gustando mucho todo el álbum Recordad que tenéis muchas más reacciones en el canal Creo que llevaremos siete o así ya Esto es una puta locura Pero, nada Me apetece Lo vivo Y es un placer hablar de música con vosotros Y que nada, gente Como siempre, gracias por estar Gracias por el apoyo Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima reacción ¡Chao!